¿Usted qué hace aquí? ¿Usted quién es? ¿Qué agencia me la mandó? Vengo a una entrevista de trabajo Siga, por favor Ella está aquí, la novela más exitosa de todos los tiempos En julio, por Panamericana Los declaro libres e independientes de esas baterías que no cargan Pero hijo, ¿podéis hacer eso? Y sí, con el celebratón tenés el nuevo sin cuota inicial y en 12 cuotas sin interés ¡Viva el celebratón! Aprovecha el celebratón Movistar e independízate de ese celular viejito Ajinomé, 20 años compartiendo el mejor sabor Tan rápida, tan rica, Ajinomé Ajinomé Últimos días de liquidación en Palabela Aprovecha 50% de descuento en miles de productos de moda Más 10% de descuento adicional, exclusivo con CMR Solo en Palabela y Palabela.com No te quedes sin tu shampoo Sábital Anticaspa Que combina todo el poder de la Sábila con la menta y eucalipto En su fórmula Anticaspa científicamente comprobada Que elimina hasta el 100% de los rastros de caspa Controlando la picazón Dejando tu cabello y el de tu familia más brillante y hermoso Encuéntralo en tu tienda favorita Y recuerda, si es Sábila, es Sábital Bueno, paramos por el muchacho Los latinos somos así Si nos reímos, ya somos amigos Y si eres amigo, eres familia Siempre tenemos algo que celebrar Con un gran sentimiento latino que lo hace todo grande Y que no nos cabe, acá Hagamos todo lo grande Y compartiendo, la vida se disfruta más Exquisita Comprueba hoy cómo están tus músculos Sentado, cruza los brazos Estira una pierna e intenta levantarte ¿No lo lograste? Haz ejercicio Aliméntate sanamente Y toma Ensure Advance Que contiene nutrientes que te ayudan a mantener tus músculos Tu fuerza y vitalidad Con Ensure Advance, ¿por qué parar? Con aceite Primor Premium Le pones a tus comidas la diferencia Primor La vez La escuchas La saboreas Porque Primor Premium es más clarito Tiene hasta 70% menos grasas saturadas Y un sabor incomparable Haz la diferencia Primor Ahora en nuevas presentaciones Desde 3 soles Ahora puedes tomar café y vino sin preocuparte por las manchas Porque el poder blanqueador de la nueva Colgate Luminous White Lovers Remueve hasta las manchas más difíciles como las de café y vino Nueva Colgate Luminous White Lovers Tu sonrisa Tú relajas Haz volar tu imaginación con las mejores novelas de aventuras La Vuelta al Mundo en 80 días Robinson Crusoe Sandokan Una colección de lujo con ilustraciones y grabados originales Primera entrega a la Isla del Tesoro por solo 19 soles 90 más cupón del comercio Sentía mi cabello muy débil, delgado, sin vida BioCress Un tratamiento capilar con extractos naturales que trabajan para fortalecer y prevenir la caída del cabello Lucir un cabello más vivo, más sano Me encanta BioCress Tu cabello bajo control Con Doña Agusta, dale más sustancia y sabor a tus comidas Y engría a tu familia como te gusta Como gusta, como gusta Doña Agusta Más sustancia, más sabor Pide dos sobres a solo 50 céntimos Esa cima que te costó alcanzar Es tu plato bandera Pero en Nicolini queremos proponerte algo Aventurémonos a conquistar más platos Que vengan dos, tres, cuatro platos bandera más Con tu sazón, nuestra experiencia y todo lo que hemos aprendido Juntos conquistaremos más corazones en tu mesa Nicolini, ¿qué cocinaremos hoy? Hoy, en Dilo Fuerte En plena cuarta ola, por 20 soles Más 10 registran a personas en el sistema de vacunación Vacunación COVID 2019 con tercera dosis Además, Brunela Torpoco aquí desde Chile Para toda la gente peruana y para Dilo Fuerte En exclusiva desde Chile Fue mi punto de hilo, algo que Que atentaron contra mi mamá Brunela Torpoco Habla por primera vez De su regreso a Perú Voy a volver muy pronto porque Mucha gente también extraña, ¿no? Ya voy a llegar muy pronto, de verdad Hoy a las tres de la tarde En Dilo Fuerte por Panamericana Veinticuatro horas, mediodía Llega gracias a Pulp, el cariño nos hace bien Café gourmet de gusto Sabor que da gusto Encuentra tus hábitos a la Anticaspa Desde un sol Encuentra tus hábitos a la Anticaspa Su...? ¡Qué mal! ¡Qué mal!